Yeah, yeah, yeah Ustedes saben, ya, ya, ya Trap, 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 sorry Dímelo usted Su papá no me quiere con ella Porque dice que yo soy un bandido Ella no sabe que ella me son saca Y me llama pa' llegar al escondido Mi color la iluminati Tiene dos tatuajes en la cintura Le gusta prenderle la altura Acaso le llaman al Bugatti Está sufriendo calentura Aquí te da un Diego en mí Con azoneta de remix Parecimos iluminati Somos un secreto mami Escondido de tu daddy para salir por ahí Parecemos iluminati De nosotros sabe nadie Pero siempre no me llama cuando quiero un poco a mí Parecimos iluminati Somos un secreto mami Escondido de tu daddy para salir por ahí Parecimos iluminati De nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco a mí ¿Quieres que le llegue y no me tarde? La vivienda dura está que arde Le digo a su papá que se calme Esta montaje quiere que yo la desalme Nada de timidad no se me quita Tiene jevo pero ella siempre lo evita Lleva el paraíso en la choricita No se pone panty cuando esa faldita Mala, mala, maldita Mantalla en la nariz, la puesta negra Y anda con sus amiguitas Y en natura la chilenita Escucha reggaetón pero era rockera cuando chamaquita Mala, mala, maldita Mantalla en la nariz, la puesta negra Y anda con sus amiguitas Y en natura la chilenita Escucha reggaetón pero era rockera cuando chamaquita Parecemos Illuminati Somos un secreto mami Escondido de tu daddy Para salir por ahí Parecemos Illuminati De nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiere un poco de mí Parecemos iluminati, somos un secreto, mami Escondido de tu daddy para salir por ahí Parecemos iluminati, de nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiere un poco de mí Nos hay escondidas, siempre tenemos que vernos Aprovechemos el tiempo, mami, que no somos eternos Aunque tu papá no quiere que yo sea su lleno Hacemos el pedimiento, mami, para comernos Para que veas, ma, que yo te pueda amar Que yo no soy tan malo y que no te voy a fallar Solo escapamos, ma, el tiempo lo irá Si nuestro amor es por un tiempo para siempre, ma Tu mamá no me quiere ver, dice que soy de calle La gente habla muchas cosas, pero pocos saben Dicen que somos pueblos, pues tipo es que te falles Solo porque somos diferentes, clases sociales Y no, no te creas lo que te digan, no Si te dicen que no te quiero, no Tú solamente vente conmigo, escapemos, no El secreto, como si fuera ilegal y en discreto Donde nadie va a buscar pa' ti completo No importa lo que va a hablar, me comprometo Te meto y la regla no respeto Dile a tu papi que te conozco de a cabo Que fumamos uno finito y después luego aboneamos Que no me olvido del día en el que tú y yo nos besamos Y si nos separamos el mundo, lo explotamos Ven pa' acá, bebita, quiero verte Tu papá, alabar, buena suerte Que lastima sería no tenerte Por culpa de mí, yo perderte Estábamos la nota, parecíamos extraterrestres Cuidare tu corazón como una caja fuerte Si alguien llega a abrirla, pa' mí sería la muerte Lo nuestro de siempre y para siempre ¿Por qué? Parecemos iluminati, somos un secreto, mami Escondido de tu daddy para salir por ahí Parecemos iluminati, de nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco a mí Parecemos iluminati, somos un secreto, mami Escondido de tu daddy para salir por ahí Parecemos iluminati, de nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco a mí Siempre nos vemos a escondidas, mami Lo de nosotros no sé que estás arriba Y nadie tiene que saberlo, mami Lo hacemos Y luego Siempre nos vemos a escondidas, mami Lo de nosotros no sé que estás arriba Y nadie tiene que saberlo, mami Lo hacemos Y luego Dímelo, bota Chile, Puerto Rico Yeah Dios man Quita el coña Estamos rompiendo los esquemas Day Y Z al G Otro palito de la fábrica Rio Music Blah, blah, blah Yeah Parecemos iluminati, yeah Tra, tra, tra Parecemos iluminati, yeah Oh, ay Parecemos iluminati, yeah Parecemos iluminati Parecemos iluminati Gracias.